Una avalancha de nieve ha sepultado el Hotel Rigopiano, ubicado en la localidad de Faríndola, en la región de Abruzzo, en el centro de Italia. Después de la serie de terremotos que han sacudido este miércoles el país, según ha informado recientemente el Cuerpo Nacional de Socorro Alpino y Espeleológico, habría varios muertos en el edificio, que ha sido derrumbado parcialmente. Los servicios de emergencia ya han recuperado seis cadáveres. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el tiroteo registrado en una iglesia de Texas, no se debe a las leyes del país sobre tenencia y uso de armas, sino a los problemas mentales del autor, al que ha definido como un individuo muy trastornado. Al menos cuatro personas han muerto a causa del paso de la tormenta Hirward por Alemania, Polonia y República Checa. Según las cifras oficiales más recientes, los bomberos de Polonia han realizado al menos 1.200 salidas. Según ha informado la agencia de noticias PAP, la fuerte lluvia ha inundado en muchos lugares los sótanos y las ráfagas de viento arrancaron árboles en todo el país, bloqueando las carreteras y el tráfico. Un hombre ha muerto a causa de un accidente de automóvil. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este martes que su país está preparado para utilizar todas sus capacidades militares contra Corea del Norte, si fuera necesario. El mandatario estadounidense espera, sin embargo, que nunca tengan que ser utilizadas.